Nos encontramos en el municipio de Irapuato, reportando porque vamos a realizar un sondeo entre la población del municipio para ver cuál es la recepción de la administración actual de Ricardo Ortiz que se despide y que pretende su próxima reelección, preguntarle a la ciudadanía cuáles son los aciertos y los desaciertos del presidente municipal en turno y si es que están de acuerdo con su vuelta a la próxima reelección para que permanezca otros tres años en la presidencia municipal de Irapuato. Hemos tenido reportes de varias personas de la ciudad que nos comentan que la obra municipal ha estado entre bien y mal, dependiendo de la percepción de las personas, ya que algunos se quejan de que han tardado mucho, de que muchas obras se hacen al mismo tiempo y esto ocasiona un gran caos vehicular en la ciudad y por el contrario otras personas alegan que es muy bueno el que haya demasiada obra en la ciudad porque se genera progreso. Por otra parte, hay a los comerciantes que se quejan del estancamiento económico que se ha generado en la ciudad derivado de los hechos de violencia y de la llegada de los cárteles a la ciudad. Personas se quejan de los cobros de piso que se le ha empezado a realizar a los comerciantes aquí en la zona comercial de Irapuato y que ha ocasionado que muchos de ellos tengan que cerrar sus puertas y que lamentablemente ya no estén estos establecimientos abiertos en la zona centro de Irapuato y se ve en algunos tramos de la zona comercial muchos locales que han cerrado lamentablemente por estos hechos de violencia. Así es que vamos a realizar un pequeño sondeo aquí en la zona centro de Irapuato para ver qué es lo que opina la población. Acompáñenos a descubrirlo, por favor. ¿Está considerando reelegir al presidente Ricardo? Sí, es buen presidente, sí lo vamos a reelegir a él otra vez. ¿Por qué lo reelegirías? Porque yo vivo aquí en el racionamiento de insurgentes y está una telesecundaria abandonada. Yo tengo fe en que voy a venir a buscarlo, a que nos arregle ese problema de ahí. De ahí está todo alrededor, está todo tirado, no hay guarniciones, hay pura basura ahí atirada. Yo quisiera entrevistarme con él para ver si nos hace el favor de componernos a su país. De los otros candidatos que hay para la presidencia, Yulma, los otros... Yulma también sería, sería haber una mujer para nuevos prospectos para aquí, para Irapuato. ¿Estaría bien Yulma? Pues sí se lo daría, porque sí ha hecho bien las cosas. Se ha hecho bien las cosas hasta ahorita. Sí se lo daría, presidente. ¿Qué le parece que ha hecho mejor? Pues, sobre todo que ha compuesto o ha arreglado mucho las calles. Hay mucha hora así alrededor de la ciudad, ¿verdad? Pues que se están haciendo y que va a ser necesario, aparte que siga él para que las continúe. Y voy a votar por usted, porque todos se roban el dinero y no hacen nada. Y usted está arreglando todas las calles de Irapuato. Un aplauso para usted, señor presidente. Bien, pues en primer lugar, aquí el señor presidente está violando los estatutos, porque claramente lo dice la Carta Magna, su franjo efectivo no reelección. Entonces, ¿cómo se quiere reelegir él solo? Si bien los estatutos lo dicen que no, entonces están violando la ley. ¿Por Yulma Rocha? Sí, sí, políticamente sí la conozco, porque soy de aquí, de la ciudad de Irapuato. Y eso que va a contender y así fuera con él, con otro, estaría lo suficientemente preparada para gobernar aquí la ciudad de Irapuato. Yo tengo 55 años viviendo y no crece Irapuato. El centro histórico que le dicen está deteriorado, está todo... Aquí la cantera que ve usted aquí tiene años y nunca se dan a la tarea de arreglar aquí. Entonces, ¿cómo le pueden llamar centro histórico? ¿Y cómo se puede reelegir otra vez él? ¿Va en contra de los estatutos y de la Carta Magna? Así la ciudadanía no la va a creer, va a decir, bueno, pues, si él es el señor presidente municipal y se vuelve a reelegir él solo, ¿cómo? Bueno, lo que no estoy de acuerdo es que en la reelección, porque yo opino que debe de haber cambios y, por lógica, los cambios todos son para mejorar. ¿Le parece que no ha hecho un buen trabajo el presidente municipal? Pues, de alguna manera, de una escala del 1 al 10 yo le daría un 5. ¿Qué le parece que ha estado peor su administración? Pues, sobre todo, la inseguridad. Ya ve, muchos negocios han cerrado porque los han extorsionado con las famosas cuotas de piso. Entonces, la inseguridad, más que nada, y las obras que no terminan en un lado y ya está abierto otro. Ya veo, no sé si ha caminado usted por las calles de Irapuato, todas están abiertas, inconclusas las obras. ¿De Yulma Rocha la conoce? ¿Tiene alguna opinión positiva? No, no la conozco, la verdad, no. Y bueno, como pudimos ver, la gente de Irapuato tiene opiniones encontradas en lo que se refiere al presidente municipal y a su próxima reelección, Ricardo Ortiz, de parte del PAN. La mayoría de las personas opina que ha tenido un buen desempeño al frente de la presidencia municipal de Irapuato. Sin embargo, algunos otros opinan que no es correcta su reelección, que debería de acudir a los estatutos de la ley para dejar el lugar y cedérselo a la siguiente persona que pueda tomar la batuta al mando de la ciudad de Irapuato. Sin embargo, nos hemos dado cuenta aquí que uno de los graves problemas de la ciudad de Irapuato es la inseguridad. Los cárteles que han llegado aquí, lamentablemente, como todos sabemos, el cártel de Jalisco y otras otras cuantas organizaciones delictivas que han azorado a la ciudad de Irapuato y han comenzado a hacer este cobro de plazas en la zona central de Irapuato. Como pudimos observar, algunas personas se encuentran a favor y algunas otras en contra de la reelección del presidente Ricardo Ortiz y la mayoría desconoce de sus contrincantes como la diputada Yulma Rocha. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Alejandro Abúndez, informó Héctor Almaguet.